¿Qué tal amigos? Una vez más aquí en su canal El Chino Aparativo. Tenemos este video para que puedan ver este nuevo producto que nos acaba de llegar. Esta muñeca mide 38 centímetros de alto, 25 de ancho de lado, de mano a mano y 8 centímetros de fondo. Las extremidades son de plásticos de primera calidad, no tóxicas, manos y pies. Y la cabecita de igual forma. Los ojitos son de cristal y cuando se para o la pone, la incorporas, abre los ojos y cuando la acuestas, lo cierra. En esta parte de acá, en la nariz, se ven dos orificios que están rellenos, ya que la muñeca es enfermita y cuando llora, saca los moquitos y se ilumina la carita de color rojo simulando que tiene fiebre. La inyectamos con su jeringa en la manita derecha y en automático se quita, se ríe y duerme. Ahora veamos cómo funciona. La acostamos un momento y hay que presionar en esta parte de acá, aquí tiene el botón. Se enrojecen las mejillas. Ahí están sacando los moquitos. Veamos lo mismo. Ahora lo único que hay que hacer es inyectarla en la mano izquierda. Ahora la vamos a inyectar para que deje de llorar. Esta parte es la que hay que inyectar. Esta la inyectamos. Llora porque le duele la inyección. Se inyecta en esta parte de acá. Ya la inyectamos. Y ahora... Le duele la inyección. Y ahora... Ya deja de escurrir sus moquitos. Y ahora... Ya se duerme. Recuerden amigos que en la ciudad de Puebla contamos con sucursales para que puedan adquirir este producto. Y para el resto de la república realizamos ventas en línea vía Mercado Libre. Si te gustó este video, reglamos un like. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo avisos de videos de productos nuevos que están por llegar. Y recuerda que solamente aquí en tu canal de China para ti. Los mejores productos al mejor precio. Adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal!